Bien, hace dos días canté una canción por primera vez en portugués, me animó una amiga que vive en Brasil, Eliane, hola, y hoy vamos a hacer una segunda canción en el idioma portugués, también de Roberto Carlos, llamada Manchi, que te la quiero dedicar a ti, porque ya que me has dicho por qué no, adelante, pues vale, pues sí, es cierto, por qué no. Espero que, bueno, Brasil me queda lejos, pero Portugal está aquí al lado, no vaya a ser que me ganan a por mí, me den de hostias de Barcelona de Iboa, pero bueno, esperemos que no. Para todos en el general y para ti, Eliane, en especial, amada amante, en castellano amada manchi, en portugués. Este amor de más antiguo, amor de más camino, que de tanto amor viveu, Te mantengo y acepta, te amo, de verdad, te quina amada, antes o después de amor. Debo ser amado amante Farte a vida en un instante Ser demais para los dos Ese amor ser preconceito Ser saber lo que te heito Falar su propia vez Que flutua no meu leito Que explota de novo em peito Que supera lo que ya fez Neste mundo de samate Sou você e a mano amante Faça o mundo de los dos Amado amante 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 Farte a vida en un instante Ser demais para los dos Ese amor ser preconceito Ser saber lo que te heito Falar su propia vez Amado amante Amado amante Amado amante 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 Amante